hola muy buenas tardes amigos en este en este día vamos a resetear los los sensores de las llantas los tpms los vamos a reset paso que vamos a hacer es que vamos a abrir la llave en un posición y luego vamos a apachurrarle el motor de lock and unlock at the same time ya que pito vamos a chequear acá nos vamos acá y ya de ahí nos vamos al otro nos vamos al otro y ya de ahí nos vamos al otro para que esto es el procedimiento que haces para es para ya cuando da los dos pitidos es de que ya agarró los sensores lo que estoy haciendo aquí ahorita es que voy a salir y tenía otros rines acá un poco más bonitos estos rines vienen de una dutch ram de las nuevas como dos mil diecinueve 2019 dutch ram wheels i had different ones i think i like the other ones better but uh this i'm only gonna put them on because i'm gonna i'm going out of town for a five hour drive so i better have some better tires uh that's the way that you do how to uh to relearn the the tpms when you're done you just turn the key off but it's easy if you don't have the tool the tool is they sell they sell like a little awakening tool what they call and uh uh and amazon or ebay but i have this tool they give me um on my work it's like a old sensor scanner and programmer that sensor we don't even use no more but it still works for that the other thing that you can do is la otra cosa que tú puedes hacer para programar tus sensores o cuando lo reemplazan lo que puedes hacer es este llenarlos llenarlos de aire lo que es ponerle digamos que unos 40 libras de aire le pones 40 libras de aire vas adentro voy a dar la explicación corta aquí el paso que se hace es se le abre la llave a la posición de arrancar pero sin sin arrancar entonces el siguiente paso que haces es este apachurrar estos dos botones en el control de la que habis deslaquear ok apuche esos dos botones y cuando la truca ya pita una sola vez te viene rápido y acá procedemos a quitarle el aire ya cuando dio el pitido allá como les digo necesitas ponerle unas 40 42 libras de aire ya cuando pito te vienes afuera empiezas a sacarle el aire hasta que de un un silbatazo cuando ya del silbatazo ya lo agarró entonces cuando ya dio el silbatazo te vienes rápido de este lado te vienes rápido a la llanta de este lado y haces lo mismo le empiezas a quitar el aire si no esto es por si no tienes la herramienta especial aquella le empiezas a sacar el aire y ya al próximo pitido que de ya está listo te pasas al de atrás e igual se le hace lo mismo youtube en ese le quitas el aire y le empiezas a chispar el aire y ya cuando pite te vienes al dejar de este lado y acá es donde vas a terminar empiezas ya cuando pito ya vienes para acá y le empiezas a sacar el aire ya cuando pita cuando ya pita en la última buena cuando ya termina el procedimiento de 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 entrenamiento del relearning de aprendimiento del del de este de las de los sensores ya ya este ya pita dos veces entonces ahorita vamos a chequear qué vamos a ver ahí está no tenemos ni una luz eso quiere decir que los sensores pues ya los 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 agarró ya los ya los tiene programados son sensores que encarguen nuevos bueno nunca los compré por ahí nuevos este ahí está miren ahí está la presión de las llantas left rear ahí está ahí está todo todo bien ahí está pero vamos a ver pero igual o sea ya les digo es el procedimiento fácil si no tienes la herramienta como les digo yo tengo esta herramienta porque me la dieron ahí ya no la ocupamos en el trabajo pero me sirve mucho esto lo que hago nada más es este como escanear el sensor lo que hace que agarra la señal entonces cuando está levantando la señal pues igual la levanta para la camioneta entonces ese es el procedimiento lo de quitar el aire eso es lo más este fácil y sin comprar herramienta especial no necesitas ningún tipo de herramienta entonces eso es lo que le quería explicar explicar el día de hoy en este vídeo espero que les sirva los sensores más o menos tienen un tiempo de vida de entre hay muchos que aguantan hasta 10 años 10 años a veces todo depende de la batería a veces que ya empiezan a fallar entonces cuando un sensor ya te empieza a fallar lo bueno es mejor ya no cambiar uno sino encargarlos los cuatro o comprar los cuatro que pues lo que sacan en estados unidos esos sensores pues están más o menos baratos o sea que no no hay mucho problema no sean en partes de méxico y en otros en otras partes del mundo yo pienso que a lo mejor si están caritos muchos que ya ni les hacen caso no no los no lo ocupan pero esto es el procedimiento que es que se necesita para hacer el como le dicen el aprendizaje nuevo de unos sensores a las llantas y pues así así quedó ya este de 8 como les digo pues ya estos rines los tengo para la venta le pongo ahí que le quedan a la chevy todo pero no nadie quiere pero como les digo que le queda bien a la troca esta la verdad me gustan más los otros pero esto es para una salida sé que no ahí luego se los quito a los otros le voy a meter una llanta más pequeña ahí están pues la verdad pues a lo mejor dicen por ahí ya corriendo ni se ve pero no yo no soy muy 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 este muy fan de los cromos pero me gustan más aquellos se los voy a mostrar estos si me gustan como se ven pero yo lo que pienso hacer a what i'm planning on do on this one is to put a little smaller car is a little smaller that i like that the color this is like a dark darker coral in here i might might is live like that would maybe repain it like darker charcoal grey but i really like these wheels how they look on that truck so i'm gonna put them back sometime later like i saying what i'm doing right now is just safety travel para ir más seguro estas llantas que tiene ahí esta camioneta son de 10 capas pues son más resistentes entonces le ponemos estas para pues a la salida entonces el procedimiento yo les quería por ahí a mostrar a lo mejor muchos ya se la saben pero para los que no se la saben ahí está el procedimiento que no es muy complicado lo puedes hacer con alguien que te ayude o tú solo mismo lo puedes hacer entonces y ahí los dejo con estas con estas esta imagen del vídeo ya tenía rato que no subía por aquí no subíamos este contenido pero vamos a estar tratando de hacerlo ya por ahí les les había mostrado de de cómo abrir la puerta de allá hay muchos vídeos que se pueden este compartir pero el día de hoy creo que es todo por el día de hoy vamos a vamos a lo que es este el aceite todo el agua ya cheque la presión de las llantas para vamos a salir por ahí pero entonces así yo lo dejo con este pequeño vídeo y espero que pues les funcione les sirva de algo a ustedes y síganme ahí en el canal si no yo no me siguen por ahí síganme voy a tratar de subir un poco más de contenido ya sea de lo relacionado esto subimos bastante de de todo un poco pero este ya cuando me van saliendo así jalecitos así como este pues ya los puedo compartir con ustedes cuídense racita dios les bendiga cuídense por ahí síganme compartan el vídeo si lo ven útil denle por ahí like comenten este otras cosillas porque necesiten saber acerca de llantas y luego lo que sea para eso estamos aquí no somos saberlo todos no sabemos todo pero lo poquito que sabemos ahí lo compartimos para toda la raza I like to share a little bit of what I learned so don't be hesitate to contact me or text me or or comment on my video I appreciate it don't bless everybody in the watching my video and follow me share the video I hope it helped a little bit and I will keep doing a little bit of everything so God bless and see you next time